Estoy recién llegado de Córdoba y te traje esto para vos, especialmente. Viniste, no te puedo creer, no sabía que había ido a Córdoba. Sí, pasé el ayero y pensé en vos. Córdoba y Paraguay, Córdoba y Paraguay era Córdoba y Calabria Ortiz. No, no, Provincia, es Córdoba, Lucas. O no, estuvimos en Córdoba con Lucas y... Sí, bueno, bueno, pobre Willy, ¿no? Que tuvo que hacer un desembolso. Un beso, Willy Cobán. ¿Qué tal? ¿Qué decís eso? Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿La querés probar en vivo? Eso lo trajo Willy, lo trajo Willy. Yo lo probé, estaba muy rico. Es fajorcito, es muy rico, ¿no? Estoy, este... El lunes es fin de... ¿Detox? Toda la carga del fin de semana. Claro, cómo cuesta arrancar el lunes, ¿no? Durísimo. Y eso que tenés, tenés temas por todos lados. Por todos lados, pero hay... Para mí hay un cambio de velocidad, ¿viste? Tenés que pasar la nafta. Sí, 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 totalmente. El fin de semana de los tres días hay que implementarlo urgente. Sí, hoy sería el día igual, ¿no? Sí. Pero el cambio de velocidad es tremendo. Porque aunque labures haciendo cosas en tu casa, el cerebro te va más lento. Te cuesta hablar, te cuesta procesar. El cerebro se asienta en una maca paraguaya y mira la vida a pasar. Hay países en los que se quiere implementarla los cuatro días o tres. Acá no podés, olvídate. No, acá no se puede. La velocidad argentina, si no paramos ni el fin de semana. No, olvidás. Yo laburo el fin de semana, los chicos también. Sí, yo también. Imposible no hacerlo. Pero qué bien sería, ¿no? Hoy estaríamos como, bueno, un día más. Sí, yo no sé si quiero eso. ¿No querés un día más? Estoy bien. No, yo sí. Me contra, sí. Pero pará, ¿sería un tercer día seguido o un, por ejemplo, el miércoles? Demasiado. No, no, tiene que ser continuo para que descanses completamente. Sí, pero el martes sería difícil. Yo termino no descansando, olvidate. ¿Sabés qué pasa? El domingo te estás empezando a relajar, terminó. Y claro. El domingo a la tarde es duro, pues, ¿sabés que viene el lunes? Qué depresivo. Tamas Hull. Yo voy a la cancha, así que... No me pasa, Lito. Para mí hay que desarrollar. Un beso a Luis, un beso a Luis. Hoy ve el recortecito. Eso veía hoy. Bajá. Bajá. El bajá es terrible. No, bajá no, le dice. Ahí se calentó. Bajá no. Estamos todos viejos. Yo no le tiro. Es un genio. Qué pendenciero que es Luis. Terrible, es un genio. Lo queremos mucho, Luis. No, no, me mató, me mató. No, 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 le podés ganar una batalla. No, no, no para, no para. Está prendido fuego todo el tiempo. Está horrible. Pero imagínate que le digan a Luis que tiene un día más. No lo acepta. No. Pero cada uno elige. Luis eliminaría un día. No lo acepta. Bueno, para... Yo soy igual de work of college. ¿Vos laburás todo el fin de semana? Todo el fin de semana laburé. ¿Pero en qué? ¿Con el libro? Y el sábado me dediqué a escribir, digamos, la mitad de escribir y la mitad me dediqué a mi marido. Y el domingo laburé todo el día. Luis no estaba, estaba en Mendoza, laburé todo el día. ¿En qué? Me fui con el libro y luego me fui al supermercado, volví y me puse a entrenar. Pero eso no es laburar. Para ir al supermercado no es laburar. Bueno, pero los diarios y... ¿Y qué es lo de leer los diarios? Ah, me leo todo, me leo la vida. ¿Cuándo dijiste me dediqué a mi marido? Sí. Graben. Porque me quedé, ahí como que hice una pausa. Pasó, pasó. Bueno, yo me hice el boludo, para que sepas, pues yo te quiero. Me hice el boludo. Iba a andar ahí, pero... ¿Qué significa esa frase? Todo. Desde todo. 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 Dedicarme a estar con él. Perfecto. Desde cocinarle a lo que sea. ¿Qué le cocinaste? Pastas. Pastas. ¿Cómo se ríe? ¿Y cómo nos vamos a reír? Si todos sabemos lo que quieren preguntar, no lo vamos a preguntar. Obviamente se supone. Me quedé pensando... Ya contestó. Qué lindo descansar. Hay todo un movimiento ahora que cuestiona a la mujer que trabaja o que atiende al marido. ¿Viste? ¿Lo de Rorro lo vieron? Sí, la chica esta. Es una chica que está muy de moda. Buscar Rorro, Ereo, Ereo, es una piba que se hizo viral porque le cocinaba al marido. Ama de casa. Claro, entonces... Reivindica el ser ama de casa. Y hay muchas mujeres que están haciendo eso y como que son cuestionadas. No es tu caso igual. No, las feministas dicen, mirá, qué presentado. Mirá, a mí no me pueden discutir pergaminos de feminismo porque toda mi vida hice lo que se me antojó. Gané miguita, me mantuve. No me casé, no tuve hijos hasta mi compromiso. Y sé mi casamiento con Luis el año pasado, no me había casado. O sea, para mí la libertad es lo que marca el feminismo. Exactamente. En uso de mi libertad me dedico a mi marido. Me encanta, me encanta mimarlo, me encanta hacer cosas para él. Y me parece que está bien, que es parte del amor. Total. Que se dediquen a buscar una vida. Comprate una vida. Obvio. Aparte es re lindo cuando, no te pasa a vos si te dedicás a tu esposa al fin de semana. Es hermoso. Sí, sí. Por supuesto. A mi esposa, a mis hijos. Yo me dediqué también. Obvio. A estar el fin de semana en familia. A mí es la verdad que el que discuta algo, que aparte te hace feliz y qué sé yo, nada, no hablen. Dejen de hablar. Totalmente. ¿Las pastas las compraste o las hiciste vos? No, eran pastas secas que había comprado, pero la salsa la hice yo. La hiciste vos. Muy bien. ¿Qué salsa era? Salsa bolognese. La verdad que el secreto, porque era una salsa de tomate, pero lo que hice es hacerla con peperoncino. Mira. Y por primera vez le emboqué a la cantidad, porque la otra vez que había hecho esa salsa me había pasado de picante y ya... O sea, ¿viste cuando decís por qué lo controlé? Hace mal a las uñas el picante. Este, ¿qué? Picante hace mal a las uñas. ¿Dónde sacaste? O al otro día vas al baño y... No me hagas reír. No, no puede, no puede hacer esto. Me lo enseñó un mexicano. No puede, no, pero... Por suerte, tú no se... Un mexicano que tiene estómago de amianto, ¿no? En un viaje con un mexicano, pero esto que es liviano, casi dejo el esopio. Picante a nivel mexicano es algo que yo no puedo. Ahí me dijo, esto hace mal a las uñas. Yo me descompuse en México. Sí, no, está horrible. A mí me pasó algo horrible. Una cosa es saber que estás por comer picante. Un día voy a un... Era como un kiosco y tenía unos dulces de tamarindo. Yo me acordaba del chavo. ¿Tamarindo? Sí, de hace 20 años. Bueno, eran con... ¿Viste los bombones de maicena? Sí, qué rico. Bueno, de cuáquer, perdón. Había unos bombones así grandes, casi todos de este... No sé, que parecía coco a la vuelta. Y dije, ay, dulce de tamarindo, dame uno. Bueno, estaban bañados, envueltos en chile. No, no. Y te lo comiste como un dulce hasta que... Bueno, me lo comí con total inocencia y sentía... Era un fuego. A mí me hace mal, no me gusta. A mí me pasó... Casi me muero. ¿Sabés con qué? Con la torta del chavo. ¿Te acordás de la torta del chavo? Sí. Fui a jugar un partido... Es un sándwich la torta. No es un sándwich de jamón. Exacto. Fui a cubrir al DF y me acuerdo un Pumas Boca. ¿No? Una copa Libertadores. Y claro, veo la torta del chavo que pasa... ¡Torta! ¡Vendo torta! ¡Vendo torta! Y yo dije... Tengo que probar la torta del chavo. Claro, la torta del chavo que yo había visto cuando era chavo. ¡Sas! ¡Sas! ¡Y que compro! ¡Torta, torta, torta! Fui, compré. Le metí el mordiscón. Cuando le meto el mordiscón, en el medio estaba el chile. No, no, no. Claro. Explotado. Fui corriendo a... Casi que le afano a un mexicano. No, es que comen. Porque vi que ellos toman cerveza al taco. El otro día vi... Cerveza de macho. Una me clavé. Viste, pasando la tele había un cocinero mexicano que mostraba cómo hacían el chile. Horrible. Que lo hervían, no sé qué. ¡Qué feo el chile! Pará. Y los tipos meten todo a la licuadora. Claro. Entonces vos ves una salsita inofensiva. Claro, claro. No, no te confíes nunca. Y te comes a los gremlins, ¿entendés? En la salsita. Pero ellos deben ser genéticos, que ya tienen... ¿No? Tienen preparado otra vez. Generación y generación. Sí, claro. Llegados comiendo eso. Y es cultural, es como el mate. Cualquier extranjero que prueba agua amarga y caliente le parece un veneno. Por ejemplo, el wasabi japonés me encanta a mí. Lo rebanco. Pero también es fuerte. Es picante y lo rebanco. Y es súper sano. La primera vez que comí wasabi pensé que era palta. No. ¡Grav error! No, 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 no. Dejaste la lengua en el piso. A mí me encanta el wasabi. Pasaron 20 años y me sigo acordado. Pero me encanta el wasabi, me encanta. ¿Le pones ajo a la salsa, no? Sí. Sí. Porque hoy en la mañana otra vez salió el olor a ajo. ¿Quién fue? Willy. Ah. No, pero para que haya... Atención. Queda perdura, ¿eh? Es terrible. Pero para que haya... No, pero no es de ella. Pará, pará, pará. Pero para que haya olor a ajo tenés que poner mucho. Para mí come con la misma ropa. No, no, pará. Pero para él. Yo pensé que... ¿Volvió a la secta del ajo? No, porque para mí sí. Para mí le queda impregnado en la ropa. En un momento teníamos la teoría de que había un feedlot por acá. No. ¿Viste el olor que hay cuando están todas las vacas? El olor a vacas era con babi. Ahora hay como un olor... No quiero ser respectivo, pero ¿viste verdurería cansadita? No. Que entras hasta el fondo. Sí. Y yo decís, oh, look, yo creo... Ahí es el olor a la mañana acá. Romy no puede ser porque es muy limpia. No, Romy es muy limpia. No sé si Willy. Por ahí es la conjunción de todos los factores, la falta de aire. Chicos, voy a decir algo. Es alguien que sale al aire en este estudio, no en el otro. No, claro. No, acá, claro. Sí, es acá, es acá. Y no somos nosotros. Nosotros llegamos y el olor es contundente. Ustedes no tienen ajo igual en sus casas. No, pero no. No lo comemos antes de venir acá. No, para mí el olor del ajo es cuando lo cocinás. Yo te digo que le queda... Pero si se pasa un poco... Se va a dormir y viene con la misma ropa, Willy. No, para, no, no. Yo te digo que sí. Pobre Willy. Trabaja una panchería y viene para acá. No, no, pero ahí olor, ahí olor. Además, yo vengo en moto, estoy hiperventilado, viste, muerto. No será Longobardi, ¿no? No, no viene, Longobardi. Claro. ¿Ese rato no? No, no, está de vacaciones, ahora no viene. No, pero viene, cuando viene. No será Longobardi. Esos chalecos que usa, viste, de golf. Y deben tener... Capaz con meajo, Longobardi. No sé. No sé, no sé. O será el Babi que come y deja. No, Babi no. No tiene olor, Babi, ¿viste? No, Babi siempre está perfumado. Sí, sí. ¿Quién será? ¿Pizarro? Además, con el diminuto tamaño no contamina. No. No, no, es un beso, Babi. No sabemos quién es, pero a la mañana se ve que viene acumulando todo el fin de semana. En el otro estudio no puede estar. No, es acá, en este estudio se cojo. No, por el tema de la pastas. Se cuece la... ¿Qué edad, qué edad, patita? El Bao. Queda colgando. El Bao. Bueno, para, ¿y entonces le pones ajo a las pastas? No, no es nada. ¿Y después podés tener una noche romántica con ajo y todo? Pero un diente de ajo ni se nota. No, pero es joder. Le da sabor. No hay que comer ajo. No se come ajo. Chicos, un diente de ajo no le pasa nada a nadie. Es un... Le da sabor. No es lo que yo te puedo decir de esta rata. No, pero esto debe ser ajo... Es como una plantación de ajo. Ajo de destrucción masiva. Sí, sí, sí. Si hay alguien... Estos los ajos de Saddam Hussein, claro. Claro. Tal vez es la producción. ¿Sabes quién debe ser? Juntovich. Hoy me parece que vino Rudy también. ¿También? Tenemos que hacer una investigación. En una época lo acusaban a Jorge Pizarro del ajo. Ah, ¿sí? ¿Te estoy diciendo? Que hacía la dieta del ajo. ¿Qué? Ya. Y capaz que... Por eso no lo dejaron salir de Venezuela. No. Vos sos el hijo de... Chao. Chao, un besa, Jorge. Chao.